En lo concerniente a la integración del gabinete de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, hay que esperar para conocer las decisiones que ella tome. Lo que sí creo es que será conformado con total equidad, porque ella siempre ha tenido esa lucha. Sin duda serán hombres y mujeres que llevarán hacia adelante al país. Así lo expuso Sandra Maya Rosales, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Estatal. No, ahí sí la verdad no lo sé, eso es un tema federal que habrán de ver nuestra próxima presidenta Claudia Sheinbaum. La verdad es que yo creo que va a ser primero conformado con total equidad, porque ella siempre está luchando por la equidad. Mujeres y hombres conformando un gabinete que va a llevar adelante a nuestro México. Yo creo que faltan muchas cosas todavía, tenemos que ir poco a poco avanzando, lo hemos hecho. Hay muchísima gente que ya no está en la pobreza total, 5 millones de gente que estaba en la pobreza total que ya han salido de ella. Y yo creo que es importante, la primera parte que nosotros siempre hemos aprendido en Morena es que primero los pobres. Y yo creo que de ahí emana todo lo demás, para que salgamos adelante entre todos. Yo creo que México tiene muchísimas cosas buenas, habrá de buscar la manera de nosotros apoyar desde donde estemos, desde Durango. Y desde luego siempre de la mano de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias. 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 Gracias.